Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal Protein Lovel Para todos los que no me conocen mi nombre es Oscar y el día de hoy les estaré mostrando una receta más Para todo ese estilo de vida saludable Que mejor que un postrecito para esos días en los cuales queremos o tenemos antojo de algo dulce Recuerden que todos los ingredientes se los dejo también aquí en la cajita de información Y si no pueden retroceder o adelantar el video para que puedan ver todos los ingredientes que necesitan Son muy fáciles y sencillos y los pueden conseguir en el supermercado Así que vamos a ver los ingredientes de esta receta Amigos y para comenzar vamos a triturar media taza de avena Vamos a hacerla, si tenemos avena en hojuelas muchísimo mejor No tienen que gastar muchísimo dinero en harina de avena Simplemente compran una avena en hojuelas de bolsita o en el mercado Y esa misma media taza la colocan en su licuadora Y vean esta es la harina de avena que ustedes pueden preparar Reducen sus costos y ahorran unos cuantos centavos Y es la misma consistencia amigos Amigos ya después vamos a añadir a la licuadora dos botecitos de 125 gramos de yogur ya sea griego o yogur 00 sin azúcar sin grasas Para hacer nuestro relleno de nuestros cheesecakes de mango fríos sin horno Y vamos a añadir también la fruta de nuestra elección en este caso como son de mango vamos a agregar 70 a 100 gramos de mango en pedacitos Añadimos el manguito, agregamos, recuerden que el mango es un dulce ya a mi me gusta dejarlo así no agregar edulcorante Y vamos a molerlo Añadimos nuestra mezcla amigos Y ya que vemos que nuestra mezcla, nuestro relleno tenga esa firmeza Vamos a poder añadir el mango encima Porque si lo agregamos ahorita y lo llevamos al congelador se va a hundir la fruta Entonces vamos a llevarlo al congelador para que agarre saborcito, la textura que queremos Con este caldo si se antoja Así que vamos a ello amigos Unas dos o tres horitas Unas dos o tres horitas